Música Estamos acá en el hospital San Vicente de Paul como todos los años Esto lo vemos como tradición impuesto en nuestra vida personal Nada tiene que ver con la alcaldía Cada vez que venimos aquí venimos con cosas que la hacemos por nuestra cuenta Por el hecho de que al ser muy pobre en nuestra vida Y que no teníamos la oportunidad de tener estos juguetes Pues hemos querido darle a los niños lo que nosotros no pudimos tener Y aquí hemos estado compartiendo con estos niños que enfermos Pues triste, deseoso de sanarse Con su madre ahí al lado, su padre o su pariente Pues hemos querido llegar para que por lo menos se eleve un poquito Su espíritu, su ánimo Y el ánimo y el espíritu cuando usted lo tiene en alta Pues hasta se puede curar, se puede sanar Por lo que hemos estado aquí siempre con Santa Claus Nos acompaña don Nicolás Hidalgo El cual es un amigo nuestro que por siempre está colaborando Como de Casa de los Salones, como de Jenny Beauty Supply Como él en persona Y de igual manera pues acá nuestra amiga que nos acompaña de la comunidad de La Peña Aquí está con nosotros ella Y pues la reina, aquí está con nosotros Que como siempre nos acompaña De manera que aquí estamos en el Hospital San Vicente de Paul Haciendo un recorrido Y que hemos traído juguetes Estas entregas que son cosas de corazón Son cosas que de manera espontánea Vamos siempre tratando de que los niños y las niñas puedan con este gesto sentirse bien